El cáncer es una de las enfermedades malignas con más alta incidencia en la población infantil nariñense. Así lo corroboró personal especializado en oncología del Hospital Infantil Los Ángeles, en Pasto. Tenemos aproximadamente entre 40 y 50 casos nuevos al año, más los que se suman de los años pasados, es decir que tenemos por lo menos entre 100 y 150 pacientes en tratamiento en el servicio. El Hospital Infantil tiene un servicio de oncohematología que presta un servicio integral a los pacientes con cáncer, no solo de Nariño, sino también de Putumayo y algunos pacientes del Cauca. Se trata de pequeños pacientes provenientes no solo de diferentes zonas del departamento, también se atienden casos de Putumayo e incluso del Cauca, la mayoría de ellos en régimen subsidiado, cuyo padecimiento más frecuente es la leucemia. Sí, realmente más o menos entre el 60% o si se quiere más de todas las enfermedades malignas que tratamos aquí es la leucemia y dentro de la leucemia de linfoide aguda. Sin embargo, cáncer no es igual a muerte y gracias a una detección a tiempo y a un tratamiento riguroso y oportuno, son muchos los casos en los cuales los infantes salen curados.